Y lo presentamos, lo presentamos que ya está con nosotros por el teléfono, Francisco Pesqueira, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La última vez hablamos desde el Tabariz, en el camarín del Tabariz. Claro, con canción de cine era. Con canción de cine, exactamente. Creo que era también este mes de enero y creo que el calor era más o menos parecido. Sí, claro, exactamente. Te buscamos para este calor siempre, viste, sos como para nuestro verano. Está bien, yo refresco el verano. Totalmente. Para tu piel de verano. Pensaba justamente en eso. Bueno, Francisco, y ahora estamos comunicándonos con vos por un nuevo espectáculo que se llama Simple, que mañana, ahí se faltan muy poquitas horas, mañana vas a estrenar en el Teatro La Comedia, ahí en la calle Rodríguez Peña, casi Avenida Santa Fe, y que en este caso tiene que ver, yo diría que concierto paralelismo en canción de cine en cuanto a la falta de prejuicios, con aquellas canciones que escuchábamos cuando éramos, bueno, Francisco es más joven que yo, yo soy más viejo que él. No creo, no creo, que estamos ahí nomás. Ah, me da unas añitos ahí, pero bueno, somos parte de la misma degeneración. Y entonces, era música que de chico, ya sea a raíz de nuestra madre o de nuestros tíos o de lo que fuera, nosotros íbamos escuchando y poniendo en el huinco. Esas canciones que fueron permaneciendo en nuestros corazones, y muchas de esas hacen que uno, aunque no la escucha hace mucho, la puede cantar casi completa. O muchas veces ni siquiera sabés el título de la canción o el nombre del intérprete son parte de tu historia, ¿no? Tal cual. Canciones que son parte de la música funcional, quizás no fuiste un comprador de esos discos, pero fuiste a un local a comprarte zapatos en los años 70 y estabas siendo parte de la música funcional, ¿no? Claro, o en las perfumerías Yvon, en Matadero, por ejemplo, estaban en muchos barrios, pero en Matadero y Sabino y Von, ¿dónde estaba? Un huinco en un costado del local, y ahí iban poniendo de a varios discos. Claro. Era la forma, claro, un disco encima de otro, iban cayendo y iban pasando los temas. Bueno, simple. Cuando yo vi, bueno, en Facebook que ibas a España a grabar un disco, llamabas simple, yo pensaba, bueno, simple, yo qué sé, la simpleza de las bellas cosas. Claro. No, después cuando vi que había unos... No, y aparte las fotos que pasé al principio, nada que ver, los engañé vilmente a todos. Totalmente. Pero bueno, después cuando vimos los disquitos ahí alrededor tuyo, es como que dijimos, epa, esto. ¿De qué se trata simple? Igualmente hago una aclaración porque, viste, lo mismo me pasó, yo fui un poco víctima con canción de cine, de cosas maravillosas, pero también siempre de las personas más papistas que el Papa, ¿no? Que no van a faltar en esta ocasión también, porque yo tuve un periodo más amplio que el simple, ¿no? En realidad el simple tiene que ver con la canción, con la simpleza de la canción de amor. Me gusta el formato, pero cuando yo agarro un periodo que es del año 65 a los 85, 86, que el último intérprete que yo tomaría o la canción más cercana es Bella, de Mijares, que ya no estaba el simple, ya estaba el CD, pero digamos que quería rescatar el espíritu del simple, de la canción como un universo propio y de una serie de cantantes ligados mucho a la exposición del pelo en pecho, de mucho tratamiento capilar, de canciones extremadamente románticas, que no era lo que yo creía que me gustaba, sino que yo era más partidario del trovador, del cantante pensante, del que me dejaba una enseñanza, o de los grupos tipo Cantoral y Quilapallo, aunque me decía, todos debemos ser unidos y ganar el mismo salario, ¿no? Después la vida te va demostrando que las cosas van cambiando, yo sigo con los ideales, pero también reviso estas canciones con mucha ternura y respeto, ¿no? Entonces, este es un viaje que le propongo a la gente, un trabajo muy lúdico, porque la gente va a llegar al teatro y ocho personas que se elegirán las ocho canciones que yo voy a hacer. Yo ensayo más de treinta canciones con sus respectivas puestas y sus respectivos personajes, pero yo voy a hacer por noche solamente ocho. Ajá, perfecto. Es como, yo lo interpreto como un acto de desagravio hacia esas canciones y hacia esos intérpretes también. Sí, yo porque aparte creo que ahora, por ejemplo, me pasa que estoy enamorado de las canciones, siento que son canciones de una enorme belleza, de una enorme contundencia, que necesitó de gente. Mira, yo ahora cuando corté el ensayo para hablar con ustedes, estaba ensayando Señora, de Rocío Jurado, ¿no? Sí. Y justamente es una canción de una fuerza, casi que, como si te dijera que estaba haciendo Electra, perdón, estaba ensayando Electra y paré para venir, ¿no? Porque es visceral, tiene una gran cosa sanguínea para exponer, ¿no? Necesitas, me pone en un lugar de mucho riesgo a mí hacer esa canción, ponele, ¿no? Entonces, y la descubro y me fascina, ¿eh? Me fascina de verdad. ¿Y por qué crees que ahora, en este momento de tu vida, las estás apreciando? Porque, como decías, ¿no? Eran temas que por ahí, en su momento, cuando salieron, cuando estaban en boga, no era lo que te interesaba, pero ahora estás como reivindicándote, como decías en un principio, pero ¿por qué ahora? Y por lo mismo que muchas veces, ¿cuántas personas conocés vos que fueron punk en los 80 que les ves el pelo rojo? Ah, sí, sí. O sea, yo al menos he sido más consecuente, quizás también para mantenerte socialmente, decís de canciones que, o a mí me pasaba, que yo siempre fui muy cinéfilo, y así como te veía toda la filmografía de Kurosawa, yo decía, a mí me encanta ir a ver Pretty Woman, porque me parece que está bien contada, y Gary Marshall, que es el director, a todos mis compañeros del cine, me parecía que era un bofe. Sin embargo, yo creo que el cine lo constituía Pretty Woman, Los Siete Samuráis, Amar Cor, Gritos y Susurros, y Enrique Carreras con las Locas, y todo. Me parece que cada cual iba, y lo mismo pasaba en la música, no es lo mismo Debussy que Paloma San Basilio. Y a la vez, hay algo que sorprende, Paloma San Basilio yo la hago, cuando yo fui a verla en el año 84, que era el furor de Beso a Beso, y fui a ver su show, ella planteó algo que en Córdoba no se había visto hasta el momento, llevó un show de una jerarquía que jamás se había visto, y descubrí lo que era el término de la showwoman, y me quedó la mandíbula en el piso, y yo en ese momento era un rockero, que no me sacaras de Charly García y Celeste Carvallo, ¿me entendés? Entonces, lo mismo me quedé con la mandíbula al piso, viendo La Paloma, ¿no? Claro. Creo que hay cosas que el tiempo las va determinando de manera distinta, creo que uno cuando se hace más grande, las cosas las ve distintas, porque el Julio Iglesias, que quizás como amante latino, que proliferaba a decir que había hecho un millón de veces el amor con las mujeres, era un estandarte demasiado grande para igualar en este mundo tan machista, hoy lo ves como un señor de setenta y pico de años y te expresa otra cosa, te expresa ternura, ¿viste? El abuelito Julio. El abuelito Julio, el abuelito Rafael, porque aparte son todos como del 42, 43, todos. Sí, sí. De Rafael, es del 43, de Salvatore Adamo, Rafael Acarrat, todos son del mismo año, más o menos. Claro, tal cual. Francisco, acá tenemos ganas de pedirte algo, y es algún pequeño adelanto de lo que uno puede encontrarse a partir de mañana en el Tato de la Comedia, y que nos cantes un poquito de lo que vos quieras, si no te pedimos nada en particular, de aquello que vos quieras, mientras le pedimos a Vale que baje, por favor, la cortina a nuestra reina de las operadoras. Exactamente. A ver, a ver qué puedo, a ver, espera, paícame un cachito. Dale, dale, dale. A ver, dale, nosotros te... Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Esa es una parpecita que te puedo cantar, de camino sexto. Acá te hacía los coros, Fernando, de lo que quiero decir. Hacía como que cantaba. O te puedo hacer otro pedacito que dice, mirá. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, al volvernos a encontrar tú y yo. Cantarás, cantaré, al pisar el andén donde tanto se perdió, porque partir siempre es morir un poco, un poco. Bailaré, bailaré, bailarás, cantaré, cantarás, cuando vuelvas para no decir adiós. Viviré, vivirás, cuando no exista más la distancia entre tú y yo. La distancia entre tú y yo. La distancia entre tú y yo. Bravo. Gracias por este regalo, Francisco. Te tenemos que traer acá, definitivamente. Sí, sí, ya vamos a organizar. Ya lo hacemos al aire y lo vamos a tener que organizar, porque la verdad es impresionante. Ya vamos y cantamos con las pistas. Claro, exactamente. Si hacemos los discos, si se eligen. Es como si olmedo, si lo hacemos, lo hacemos bien. Claro, le jugamos. Y te hacemos el coro acá los dos, todo. Bueno, claro que sí. No va a volver, pero. Es que ese puede ser el final de una hermosa amistad. Claro, no. Si le hacemos los coros. Y Francisco, ahora estaba viendo también que este Simples, las canciones que negaste a amar, es enteramente tuyo. Enteramente tuyo. En realidad, pero tiene un equipo grande, grande que se ha sumado. Esta vez tengo un equipo de gente profesional que ha hecho un vestuario hermoso, en el caso de Jorge López. Las coreografías montadas por Gustavo Bertuol, la puesta en escena y la dirección actoral de Emiliano Samar. En la producción está Andrea Widarker, como siempre. Produce el disco y el espectáculo Ricky Diegues, que es un gran amigo. Está Claudio Martini, Claudio Martini ha hecho también los arreglos vocales y musicales de los anteriores discos míos. Y se ha encargado de todo el material de más de 30 canciones, que es Simple, Juanjo Frías, En lo que es sonido. La verdad que es un equipo súper, súper lujoso. Perfecto. De primera. Y con este equipo y con estas canciones, ¿cuál es tu sensación a momentos del estreno? Que Dios me ampare. Que Dios me ampare, porque hay un riesgo grande, que es el no saber para dónde va, donde pienso que hay cosas que son muy divertidas. Yo defendí mucho el azar en el espectáculo, ¿no? Y le pasaba a los colaboradores que dice, ay, va a faltar el niñito que da marco a todos, se derrumbó, de Manuel. Ay, qué pena que lo de Quijote que esté marcado en un contexto tan divertido. O lo de Maritrini. Y bueno, yo digo, bueno, si decidimos hacer azar, chicos, es azar. Tal cual. Entonces, hay que bancarse, que por ahí, viste, haya una seguidilla de canciones. Mira, igualmente yo lo que digo a favor del espectáculo es que yo elegí tan claramente, busqué que las historias fueran ricas, que el material de canciones fuera bonito, que todas fueran canciones que fueran dichosas para el público. No ir a Rafael Acarra a lo obvio, y sí ir a lo obvio en algunos, pero buscar que sea otro el marco de la historia. Claro. Yo, cuando adoro de nada, elijo hablar de la violencia de género. Entonces, enmarco la anécdota, o un marco que quizás no es el más propicio para la canción. Claro. Y lo mismo hago con Procuro Olvidarte, y lo mismo hago con Las Puertas del Cielo de Gigliola Cincuetti. O sea, es una búsqueda y un trabajo muy intenso, que llevó muchísimo tiempo. Exactamente. Dos últimas preguntas, antes de dejarte continuar con el ensayo ya tan cerquita del estreno. Una es, ¿el disco ya va a estar a la venta simultáneamente, o hay que esperar para poder tenerlo? Hay que esperar un poquito más, porque en realidad lo que sucedió, que es lógico, es que nos tomaron las fiestas. Yo me fui, lo grabé en noviembre, o sea que vine muy jugado. Se grabó durante todo el mes de noviembre en Barcelona, después se masterizó en Madrid, y cuando llegamos acá nos tomaron las fiestas, ¿viste? Claro. Las fiestas con días semanales, bueno, las cosas típicas que suceden, entonces, va a estar para la función de la siguiente semana. Pero bueno. Ah, ahí nomás, ahí nomás. Es un poquito más la espera, nada más. Nada más. Y en el Teatro de la Comedia vas a estar lunes y martes. Lunes y martes, a las 9 de la noche, por suerte ya para mañana está agotado, y para el martes queda re poquito, así que muy contentos. Bueno, ya seguramente en alguna de estas funciones voy a estar ahí para aplaudirte, para disfrutar de tu nuevo espectáculo. Exactamente, que recordamos, es en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, 1062. A Pasitos de Santa Fe. A Pasitos de Santa Fe, lunes y martes, a las 21 horas. Ahí va a estar simple con nuestro querido y admirado amigo Francisco Pescaira. Exactamente, y te agradecemos nuevamente esta comunicación, que hayas cantado, que nos encanta. Sí. Vale la redundancia. Pero la verdad que no mucha gente se anima a estas cosas y es buenísimo. Mira, yo aprendí algo, tanto en la radio como en los asados. Si te piden cantar, hazlo lo antes posible. Bueno, Francisco, continúa con el ensayo y bueno, nuestro agradecimiento siempre por atendernos, estando por actuar en el tabarillo, así ensayando. Gracias por esta deferencia de atendernos en cualquier momento en que nos comunicamos contigo. Vos sabés que sos un amigo, Fernando, y lo valoro, y siempre estoy muy cariñoso y muy generoso. Y yo soy un tipo que para los espectáculos y para la vida tengo algo que creo que es una de mis pocas virtudes, que es la memoria. Así que bueno, acá estamos. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias, Francisco. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo.